Esas cosas que uno no puede creer que pasaron y que pasan. Sí, claro. Qué mágico, ¿no? Y qué lindo Pampa, como Pampita también. ¿Te gusta el sobrenombre? Me encanta. Sí, me lo puso Gaby Cochiffy, que en ese momento trabajaba en la revista Gente. Ah, claro. Y yo participé a los 16 años en un concurso que se llamaba La Chica Más Linda, que buscaban chicas en todo el país. Y como obviamente no se acordaban los nombres de todas, era Pampa, Formosa, Salta. Salta, vení, te toca. Te iban diciendo por la provincia. Y bueno, y unos años después me encuentro y me dice, mirá Pampita cómo creció. Porque yo ya había pasado unos años. Y la primera vez que publicó mis fotos me puso Pampita. Y yo la llamé y le dije, pero me inventaste un nombre. Me dijo, vos haceme caso que este nombre no se lo va a olvidar nadie. Carolinas hay mil, me dijo. Pampita va a haber una sola. Buena. Y bueno, y fue así, porque era una visionaria. Hacía mucho que ella estaba en el medio y sabía manejar eso. Bueno, vos ganaste también un concurso importantísimo en Jujuy. Sí, reina de los estudiantes. Que Jujuy hace una fiesta de los estudiantes, que es una cosa extraordinaria. Sí, hermosa fiesta. Es impresionante. Que van chicas de todo el país. Y allí también, ¿no? Sí. Primero gané en mi colegio, como la reina del colegio. Después la reina de la capital, de Santa Rosa, reina provincial. Y después hicimos como una vaquita juntando plata y me fui a Jujuy a vivir la experiencia. No pensé que iba a ser más que eso. Y gané reina nacional de los estudiantes. Está muy bien. Y le mando un beso. Tenemos la reina nacional de la manzana, la reina nacional de los estudiantes.